Texas ejecutó el miércoles a un hombre que apuñaló fatalmente a un agente de bienes raíces en los suburbios de Dallas hace más de 16 años. La segunda ejecución en este año en lo que ha sido el estado con más penas de muertes en el país, reseñó de Associated Press. Kosoul Chantakumani, de 41 años, recibió una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville y fue declarado muerto a las 6 de la tarde. Fue condenado por apuñalar fatalmente a Sarah Walker, de 40 años, en julio del 2006. Fue encontrada apuñalada más de 30 veces en una casa modelo en McKinney, a unas 30 millas al norte de Dallas.